Bienvenidos a su programa Mujeres con Éxito. Con los temas de familia, salud, moda, diseño, economía, y más. Con ustedes, su conductora, Candi Heredia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer saludarlos de nuevo a cuenta aquí en su programa Mujeres con Éxito. Aquí tenemos un programa, pues, bastante interesante este día de hoy. Tenemos aquí invitados especiales. Una invitada que ya había estado con nosotros anteriormente, la señora Yvette. Un gusto tenerte de nuevo, Yvette. Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Candi, por invitarme por tu programa. ¿Cómo está tu español? No, muy bien. No, muy bien. No, pues, está bien. Les digo a mis amigos, se acuerdan, se recuerdan a mi amiga Yvette, que estuvo aquí anteriormente, que es una de mis sponsors, que son los que se encargan de que Candi se vea, se vea bien en la pantalla. Tenemos aquí, pues, varias, varias personas más con nosotros. Tenemos aquí a nuestra amiga, nuestra amiga, el nombre, ¿cómo es? Porque me la hicieron bien difícil. It was difficult for me the name. Shakina. Shakina. Pleasure to have you here. Pleasure to have you here. Y otra vez, nuestro programa va a ser bilingüe, a mis amigos. Acuérdense que aquí estamos, también estamos enseñándoles español para que todos aprendan el español, pero por esta vez lo vamos a hacer, vamos a estar traduciendo inglés y español para que todos entiendan. Van a estar pasando nuestras modelos, enseñándonos los vestidos que están preciosos, bien hermosos los vestidos. Y, pues, vamos a tener aquí a nuestra amiga Tila también. Un placer tenerte, Miss Tila. Hola. Nuestra amiga Tila es la que se encarga, Tila es en charge of makeup. Todas las bellezas, todas las faciales, todo lo que se hace, se hace de maquillaje, aquí en nuestro, en el salón de aquí nuestra amiga Yvette, Lux Salon and Spa, se encarga aquí nuestra amiga Tila. Y, pues, un placer otra vez de nuevo que estén con nosotros y que nos sintonicen y, pues, estamos muy contentos. Como saben, estamos, pues, hemos estado trayendo programas importantes para ustedes con información importante. Pero esta vez quisimos hacer un poquito diferente, darles tips de belleza, de moda. Vamos a tener una secuencia de eventos de fashion shows. Vamos a estar teniendo fashion shows donde voy a estar presentando los fashion shows. Y aquí mi amiga Yvette y el negocio de ella vamos a estar, van a ser los patrocinadores. Vamos a tener cosas importantes, cosas buenas que vienen, que vienen, son aquí locales en la comunidad, varios eventos importantes que aquí Tila, vamos a una gala que tenemos con Tila que pertenece a la Houston Magazine. ¿Cómo va el nombre de tu revista? The name of the magazine. It's a Houston Latino's Magazine. Houston Latino's Magazine, so es también un evento de gala que vamos a tener, este, um, the name of your business. It's Cuché Boutique. We're located in the Pearland Town Center, right across from Barnes & Noble's, next to Joseph A. Banks. Lots of, um, everything from jeans to wedding gowns. So today we'll be seeing gorgeous quinceñera gowns. And we want to do the quinceñera. That's what I was saying. I was telling her, like, our, our market for the quinceñeras is the Hispanics, the Latinos. We do quinceñeras. We'd like to celebrate the 15th birthday for our daughters. So this is the beautiful, beautiful dresses that you all have. So nosotros somos los que hacemos las quinceñeras. Nosotros los hispanos, los latinos somos los que festejamos el quince años de nuestros hijos, nuestras hijas en grande, por decir, and we do the beautiful dresses and the big dress and all the nice things. So yeah, so we love this first one. It's a purple dress with diamonds and oh my goodness, I'm in love. El color morado es mi color favorito. Dicen que es el color de la realeza. So ese es un color que a mí personalmente me agrada. It's my favorite color. They say it's a royal color. So I love that. Thank you so much. You look so beautiful. I like your hair purple also. I can do that. Princess Sophia. Sophia. Princess Sophia. Gracias. Y vamos a estar haciendo, haciendo programas así similares. Vamos a estar, vamos a tener el show de, de, de fashion show que vamos a estar pues presentando todos los, los nuevos estilos, nuevas, nuevas cosas que están, que están ahorita de, de moda. Este, y ciertos patrocinadores nos van a estar, nos van a estar ayudando en ese aspecto. Aquí tenemos a una nueva, una nueva muchacha, un vestido, un color como entre rosita y naranja que es orange and what? Pink. Yeah, it's like a nice coral color. Like a coral color. And we did with this gown a lot of embellishments. You know, the rhinestones. I like that. Thank you, Ms. Tilla. Just really kind of pop. And it's very different, you know, so we like things that are unique. You know, and see, you know, the hair offsets it. We love what everything did with that. It's beautiful. Está precioso, precioso el vestido, precioso el pelo también, el maquillaje, todo perfecto. So, las muchachas estas, este, son las, son unas de las modelos que van a participar en el, en el fashion show que vamos a tener, este, próximamente viene esta semana, tenemos, tenemos uno y van a venir, es una secuencia de eventos que vamos a tener, este, y pues los invitamos a todos a que, si tienen preguntas, obviamente pueden hablar aquí directamente al, al salón de, de Iber, pero también a nuestros, nuestras, nuestras, nuestras redes sociales, obviamente siempre estamos al pendiente, como les dije, este, también tenemos nuestras líneas que son especialmente de Candace Productions que siempre les van a contestar a alguien en live, alguien en vivo, una persona en vivo, este, les va a contestar y pueden dejar sus comentarios. Los invitamos a que nos, nos hagan comentarios que nos sugieran, las sugerencias para, para nosotros es importante, queremos saber qué es lo que a ustedes les interesa, este, y pues más que nada eso, o sea, más que nada que, que les agrade lo que hacemos, que estén, que estén contentos con el trabajo de nosotros y estamos haciendo, pues, lo posible para traerles cosas importantes. Vamos a platicar un poquito con Yvette, aquí, que es nuestra, nuestra invitada estrella. ¿Cómo estás, Yvette? Otra vez de nueva cuenta, bienvenida con nosotros, este, y pues dices que el español no muy bien. No muy bien. Poquito nomás, poquito. No, pero estás, estás mejorando. Oh, gracias. Estás mejorando. No, este, pues mira, estamos aquí dando un poquito de detalles de lo que vienen las galas, the next galas, or the next fashion shows that we're going to be hosting with you. So, I want you to give us a little bit of that information just to give our public, you know, so they can know that we have things coming up, we have a sequence, and I want to emphasize on that, that we have a sequence of events coming because we don't want, so they can be, they can be, you know, tuned to our channel, to our station so they can know the dates, and we're going to be, you know, of course, promoting all that in our Facebook pages and all that, social media pages, so I want everybody to be, you know, there waiting for that information, so invite everybody. Yes, we're having specials for prom. We do the hair, we even color the hair to match the dress, like she's the other model. Everything, yeah, I love the purple, the purple with the purple hair. Yes, different braids. We're doing specials for $99 on April, May, for April, May. Especiales para el día de las, para Abril y para el día de las Madres también, que el Mayo es el Mother's, you know, Mother's Day month. So there's going to be specials going on, like if you get your hair done, your facial, what is it that you have on specials? Para el cabello, el facial, I mean, el maquillaje. Maquillaje, maquillaje. El cabello para $99 y para quinceanera o, you know, prom. Bodas, eventos, cualquier evento especial. So va a tener especiales para el mes de, el mes de Abril. Mira, aquí estamos un poquito en la pantalla. Tenemos el before and after, el antes y el después, después de que será esto y ver como un facial, ¿es eso? Sí, un facial, tenemos, like, medical-grade products para que los dermatologists usan para el piel. Okay. So this one, this one, basically, if somebody wants to go get a facial, you use medical, you know, everything, no chemical, everything that is good for your face to clean it. Everything that the doctors use, we use. Okay, okay. I'm a medical esthetician, so I've been doing it for 15 years. I work with a doctor soon, so I'm familiar with more medical grades. So that's why this before and after picture, it's, you can see the difference on this picture because you see that the product that you're using, they're good quality, you know, products. Great, great. Yes, that's the picture I was talking. Okay, this is a little bit about the prom extravaganza, that's the sequence of events that's coming up that I want everybody to be tuned to our channel so they can know when they're coming in. Also, you know, in our social media pages, of course, en las páginas, en nuestras redes sociales, es donde vamos a tener todos los eventos y las fechas y los, you know, los horarios y todo. So, estén atentos, mis amigos, a todo eso. Estén atentos. ¿Qué viene aquí? ¿Qué es esto? Y ver más. Además, es diferente el cabello, you know. Estilos, diferentes estilos, diferentes peinados. La moda es hombre, cuando es más oscuro. Eso anda muy de moda el hombre, ¿verdad que sí? De los diferentes colores del cabello y la men también. Como es como dos tonos, ¿sí ves? Sí, sí. Como dos tonos, como arriba más oscuro y un poquito más claro abajo. Sí. Oh, qué bonito. ¿Y eso? Las uñas. repolish the nails y luego tenemos diferentes colores de glitter. Oh, ok. Eso es lo que tiene. Qué lindo. Muy precioso. So, para prom y, you know. So, tienen un servicio completo ustedes. En el Lux Salon Spa dan servicio completo. Mira qué bonitas esas, me gustan. Esas son un poquito diferente y ve las que están un poquito extendidas de la punta de abajo. Esas son un poquito diferentes. Esas son un poquito We have another one, another beautiful dress. You may go ahead and come in. I love that green. Oh, my goodness. Muy bonita. Muy bonita, sí, muy bonita. That's a beautiful, beautiful green dress. And what we're doing, my friends, estamos solamente pasando algunos de los vestidos que van a estar en las galas, en los eventos que vamos a estar presentando. Eso es lo que estamos haciendo, solamente trayéndoles un poquito de lo que, para que miren un poquito de lo que viene para que estén atentos y más que nada, pues vean los vestidos que están muy lindos, bastante bonitos y todas esas piedras tan bonitas, los diamantes que tienen, las piedras muy bonitas, el color verde está lindo. Como quiera, combina bien con tu purple hair. Está precioso, precioso. You want to talk a little bit about that dress? Well, yes. We're doing a lot of the nude looks, something that's very exotic and very different. Over at Crochet Boutique, we go from a size zero to 34 in our gowns. I like that you're going to the bigger sizes because nobody thinks about us a little bit new and it's true. Algo que pasa, que pasa, mis amigos, y eso es importante para las que no estamos tan flaquitas, tan flaquitas, que no piensan mucho en nosotras, no piensan tanto en nosotras que no somos un size three o un size zero. We're not. So I need a little bigger than that. Yes, I wish I could fit in that one. Pero no, no cabemos en uno de esos. So I want people to start thinking about us too because we want to look beautiful too, True and exotic and fun and just those unique pieces. So if a lady comes in and this is a size six but she might need a size two or she might need a size 22, we can take care of that. We can, you know, be happy in our mood. So you cater to us women a little bit more mature and with a little bit more, you know, a little bit more meat on us. That's right. Yes, I'd like to say it like that, a little bit more meat on us. Me gusta decir un poquito a mis amigos que estamos, sí, que estamos un poquito más, con más, con más carne en el cuerpo, con más carne en el cuerpo. Este, porque sí, porque tal vez a veces hacen los vestidos muy pequeños, los bonitos y eso, o sea, muy delgaditos, you know, for the thin ones and what about us? ¿Qué pasa con nosotros? Yo también quiero tener un vestido súper bonito, ¿verdad? Entonces, I like that. Aquí con mi amiga, en su boutique, hacen también para las personas que estamos más, un poquito más, un poquito más de peso, pues entonces también podemos vestir súper, súper elegante y súper bonita. So, gracias. No, I like that so much. That's a great idea. Se me ve bien bonito el purple hair con eso también. Es lo que estaba diciendo, el color morado hasta queda bonito con eso porque I can see like it out stands. It's really popular ahorita. Pregunta, Yvette, pregunta para ti en el color de pelo el morado ese, por ejemplo, si alguien quiere, te digo, porque a mi hija, precisamente a mi hija, un saludo para mi hija Yesenia, que le encanta el purple, le gusta mucho el purple. Tenemos extensions también, pero dura el color, Yvette? Dura? No se cae? ¿Cuántos meses tienes? Ocho? Sí, el color sí dura, como unos ocho meses te dura el color. It doesn't fade away. No se cae. No, no se cae. Un poquito el shampoo, pero es elástico. Ok, ok. You know, it damages the hair. You know, I'm sure, I'm asking questions what everybody would want to know. You know, they would want to ask, but they can't, so I can't. Sí, so estoy preguntándole cosas que ustedes, a la mejor mis amigas, quisieran preguntar como el color de, el color de pelo morado, o sea, que tanto dura, si es más fácil de, con las lavadas, se va, se va quitando el color. Dicen que dura bastante, dicen que dura hasta seis, ocho meses, tal vez. Entonces, para los que les gusta esos colores así, más, más exóticos, más así, más fuertes, pues el color morado es un color perfecto. a ti te queda, a ti te queda muy bonito. It looks very pretty en las cejas, porque creo que dura un poquito más en salir. I think it takes a little bit longer to come out right when you do threading. I noticed that because I've been doing that. I did it with you all and I noticed it's a difference on the time for it to come back out. pulling. Right. You're not pulling the skin, so the elasticity, it's not good to be pulling with the wax. So then in India, they do that to help. Yes, well you have an expert in your salon. I know that. She's awesome. She's awesome. And that's the thing. Eso es lo que pasa mis amigos. Pues discúlpeme que ando en inglés y español, pero tengo que estarles hablando de los dos idiomas. Pero eso es lo que pasa que cuando haces tu, las cejas que las haces un poquito con el hilo, dura más en salir para atrás. O sea, y no estás estirando tu piel y eso no tiene la elasticidad de lo que está diciendo Yvette. So es beneficio para ustedes si se hacen el trecho. Aquí con mi amiga Yvette en su salón tienen una, ¿cómo se llama la señora para saludarla? Nora. Nora. Un saludo para Nora que hace mis cejas también. Y pues muy lindas que quedan. Un saludo para ella. Y vamos a aprovechar unos minutitos porque quiero dar también las gracias a todos a mis sponsors que son los que se encargan de que este programa se lleven a cabo. Uno de mis sponsors obviamente es aquí Yvette, Lux Salon & Spock que está aquí presente. Tenemos a nuestros amigos de el señor Joel que son los que Globe Mark Electric que son del señor Joel Martínez que está su teléfono en pantalla que muchas gracias también por patrocinarnos. Y tenemos también a CNA Custom Builders que también los teléfonos están en pantalla que son otros de nuestros patrocinadores. Y les agradecemos a todos que sean parte de nuestro grupo de nuestro team. Now we form a team. Y muchas gracias por eso también por estar parte apoyarnos en este proyecto de Mujeres con Éxito. Es un placer de que nos sintonicen otra vez de nueva cuenta. Los invito a que vengan a nuestras redes sociales nuestro Facebook Candy Arabia Facebook, Twitter, Instagram. Ahí es donde nos van a encontrar y básicamente pues ahí es donde queremos saber lo que a ustedes les interesa lo que a ustedes les motive. Y pues vamos a ver entre de nuevo tenemos un vestido súper precioso. Muy lindo con muchos más diamantes. Así que tiene bastantes más brillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? You want to go over it a little bit? What it has? Yes. This one has a fun high-low effect. So, some of the girls that are saying I want something short or they're indecisive about short or long, this is a nice combination. It comes in this color, the silver, but it also comes in pink and blue and red. Beautiful. So, that's another thing that we do is custom colors. So, if we have it in our inventory and our style, we'll do a different color, different shades. With our prom girls, what we're offering is a, in conjunction with their prom gown, when they get their prom gown from Couché Boutique, we also offer a $20 gift certificate for their graduation dresses. Nice, nice. Thank you. They also get a 16 by 20 photography session with our preferred photographer, Ileana Photography. So, there's special packages that you all offer and we're going to be bringing you, you know, we're going to try and coordinate a special program for you all for your whole business because you have a lot to offer. I'm going to be bringing to our friend a special program so, very, very beautiful. Her hair was done by Luxe Salon and Spa, of course. Makeup is done by Miss Tilla, Luxe Salon and Spa. So, everything is beautiful and then those dresses, my goodness, they're so, so beautiful. Bien, bien preciosos, tienen mucha piedrería. Algo más, anything else you want to add to this one? You know, we do a lot of accessories. So, right here, we have the statement piece, peacock necklace. So, something that is just very avant-garde, very different. You know, so we try to offer the accessories and, you know, simultaneously, let me ask you a question. I guess this is something because I'm seeing the necklace and I'm seeing a lot of, a lot of, you know, stones and everything on the dress. It's okay for us to match, you know, to have it like that because sometimes we don't know. Le estoy preguntando, mis amigos, see, this is the thing I'm thinking for my friends out there. Me estoy preguntando que, por ejemplo, cuando estamos usando un vestido que tiene, que tiene bastante piedrería, bastante brillo, ¿qué tenemos que usar de accesorios para que combine correctamente? Entonces, eso es importante que nosotros sabemos cuando vamos a un evento, a una gala, que sepamos cómo combinar. I'm asking you this because when we go to an event, to, you know, to a gala, we want to know how to combine our dresses, you know, with accessories. We want to know that a dress has to go with certain kind of accessories for it to look good. Well, you know what? Like, in the fashion industry, we do a nice Kappa P look and that would be this where, you know, she could do head to toe, just the glamour with the sparkle on the dress, the sparkle, on the accessories, and then on the shoes. So she could easily do a nice, I know you can't see this on screen, but she has on a rhinestone shoe. Okay. And so if she just did a head to toe. Like shiny all the way, you know, rhinestones or whatever. Okay, beautiful. And it really works, you know, so you can still incorporate that. You don't have to do outside of the box too much. Right, right. You can kind of incorporate that a lot. So if somebody goes to your boutique, they'll be able to get everything, what they need for the gala or no? What is it that you have that we would need, you know, we're going to a special event? Well, we have everything. So you would have your accessories, earrings, accessories, clutches, just whatever you need in that capacity. We have any gown, anything. The only thing that we don't touch right now are shoes. Okay, that's the only thing. That's the only thing. But if you need a hat and fascinators, we have that. And then we come over here to Lux Salon Spa and get ourselves beautiful with the hair and the makeup. Absolutely. And we're perfectly going. We have to get prepared for the new gala that we're going with the Houston Hispanic Magazine. That's another thing that's coming up that we're going to that event. We're excited about that. There's going to be a lot of famous people coming. Yes, a lot of celebrities coming. So we're coordinando ahorita mis amigos porque tenemos una gala que viene próximamente con uno de los magazines que están participando. Y vienen bastantes personalidades importantes de artistas importantes y estamos en eso coordinando. So vamos a estar presentes. y pues estamos siendo presentes en varios eventos alrededor de la comunidad aquí de Houston, de la ciudad de Houston. So los esperen, esperen con nosotros estar, pues les vamos a estar dando noticias de fechas, invitándolos a todos los eventos para que ustedes estén apoyándonos. Obviamente algunos van a ser que van a poder asistir. En este caso, los fashion shows que vamos a hacer, they're going to be open to the public, right, Yvette? Oh, yes. Los fashion shows que vamos a hacer. Let's go ahead and talk a little bit about the fashion shows. Thank you so much about the fashion shows that we're going to be, you know, hosting in the next, you know, within the next months, you know, that we're going to be having all that. Si quieres platicar un poquito de eso para que la gente sepa que los vamos a estar poniendo al tanto, we're going to be updating them in the sequence of events that we're going to be coming and basically say about the dresses that we're going to be showing, everything that we're going to be doing. Yeah, we're going to be having the prom dresses and with her boutique and it's going to be for tomorrow, April the 8th. There's going to be one held this week. Yeah, just for prom. This week, there's going to be something coming up. For prom and quinceñeras, you can get some ideas with quinceñeras also, but April, May, it is prom season right now, so that's what we're focusing right now. And then we have Mother's Day, so then we're going to focus doing a package for facials and nails or whatever, doing packages, setting up packages for your mom and bringing in your mom or your daughter and those are the two things that we're focusing. Yeah, we're going to be giving some certificates that we already have. We already gave the first ones. We're going to give another few. Because there's going to be specials for May, the Day of the Mothers. So we want our mothers to look very beautiful on Mother's Day. And we have one of the elegant dresses. What a beautiful. This is a beautiful, beautiful dress. Thank you. It's black or it's navy blue? This one is a black gown. Oh, beautiful. And, you know, it's just like a nice fitted, some ladies like the mermaid style. And so this one is a fitted piece. And with this one, how you were mentioning earlier, we wouldn't necessarily do this. We see a lot of people when they're attending different galas and they will do like a rhinestone shoe with a black dress on. So when your gown is black, you want to have black rhinestone shoes. You don't want it to be bling at the front, black gown and then a bling shiny rhinestone shoe. That's a good tip. That's a good advice. Right. Leave that kind of aside. You want to definitely do like maybe a black strappy shoe or a black rhinestone shoe or something so that when you look at the gown, your feet are not the focal point. Right. Yes. They don't attract all the attention. Attention, yes. So they still look at you and your dress. Exactly. Oh, okay. Es importante. Nos está dando unos poquitos de tips. Cuando usamos un vestido completamente negro este de noche, así como el que estamos viendo, el que estamos viendo en pantalla, no, no, recomienda que no usemos zapatos muy brillantes, muy brillosos. ¿Por qué? Porque le quita la atención al vestido. Entonces, no. Algo que sea más, tal vez más oscuro o negro para que no le quite la atención al vestido. En este caso, yes, it makes very much sense. And those are the things I like to know. Those are the things I like to know. You know, how do we dress when we go to a gala event like that? You know, so we can look appropriate. Well, you know what? At Quiché Boutique, everyone on staff are stylists, so you don't have to worry about trying to figure those things out yourself. So you'll guide us. The entire way, you know? Perfect. Yes. Even, you know, we'll say, your hair should be up at Quiché Boutique or so you should be down. But now, you know, we go them, send them over to Lux so that they can get that style and they'll know. Definitely. Now, it's a combination. Es una combinación de lo que hace aquí mis amigos, mis amigas. Es una combinación para que termines yendo a tu evento, a tu gala, pues obviamente bien bonita, bien elegante y bien coordinada. Como dicen, o sea, los que están ahí, las vendedoras o las muchachas que están ahí ayudando a vender en los vestidos o aún en el salón aquí en el pelo, del maquillaje y todo. O sea, te van a asesorar, te van a guiar, te van a guiar a qué es el mejor modo de verte. En este caso, como dije, los zapatos no pueden quitar la atención de tu vestido. O sea, hay que saber combinar las cosas y eso es algo que estamos haciendo ahorita. Estamos dándoles, pues, tips de belleza, básicamente, es lo que estamos haciendo. Te van a guiar, te van a guiar, Es part of our look, and again, this one goes from a size 0 to 34. So it's on the showroom floor at Couché Boutique. It's a size 0 to 18 there, but anytime we can special order. This is part of our, you know, nice collection for ladies that do pageants or going to galas or prom. Beautiful, beautiful. You know, it's a nice peek-a-boo style. So it's gold because we do a lot of gold and gold embellishments, which makes us stand out a little bit more because you don't see a lot of gold. But, you know, the gowns that they can see, some of them are featured also on our website at CouchéBoutique.com. Right. It has a lot of rhinestones. I give you that. Very beautiful. Yes. Well, yes, but, you know, the difference is they're so skinny and so petite, so little. That's why they look so beautiful. Now I love the dress. We have it for everybody in every shape because we do cater to curvaceous ladies, ladies that, you know, will fill out a dress with their curves. Ladies with curves. Yes, that's important. The women who have curves, or because we're not all so skinny like she. She's very beautiful. She's very beautiful. But, you know, yes, and, well, look, we're limited in time. We're limited on time. We're just going to, you know, thank you everybody for being here. Thank you. It's a pleasure having you all here. And it's a pleasure to see you with us. And we'll coordinate with you and your, you know, your routine to get you all here and talk more about your business because I see you have a lot to offer to our community and to our models. Well, we thank them also for coming, for being here. And to our friend Tila, our makeup artist also, we thank her for being here. We thank everybody for giving us an opportunity to come into your house, home. My goodness. Gracias a todos por darnos la oportunidad de estar en sus casas. Y, pues, hasta la próxima. Estamos viéndonos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.